Buenas amigos de Youtube Bueno, vuelvo con Minecraft Siento por lo del vídeo de ayer No pasa nada, vale Pero bueno, sin más Y bueno, quería enseñaros La pirámide maldita que he hecho A ver, vais a ver ahora Time set 0 Vale Mirad Soy DJ Puncho Vale Podemos avanzar Bueno Mi casa, como ya todos sabréis Esta casa El arco iris Y la pirámide maldita Que está aquí Ha costado mucho trabajo Hacerla, así que No será en vano Eh, voy a quitarle un poco el sonido Porque Os Dará un susto violento Si eso Vale Podemos bajar por aquí Vale A ver por donde había que ir Ah, sí, por aquí Es seguir simplemente El camino Marcado por los diamantes Así que No tiene pérdida Vale Proseguimos Bueno, aquí Eché un poquito de agua A la lava Y Formé la obsidiana Tan rica Y bonita Es que Me da cosa Que aparece aquí Un murciélago O algo Es que estaba Y aquí está La sorpresa DJ Puncho Vale Vamos a Poner música Ahora sí Aquí está El disco Vamos a Coger el disco Voy a Subirlo Disfrutar Vamos a Bueno, eso es. Bueno, eso es. Y bueno, este fue otro capítulo de Minecraft. Si os gustó darle a like y podéis suscribiros. Hasta la próxima.